Vídeo rápido con los noticias del Barcelona. Empezamos por el posible fichaje de Aubameyang por el Chelsea. La confección de la plantilla blaurana, centrado el tiro en la operación salida del Camp Nou, sigue dando pie a infinidad de noticias en este mercado estival. Ahora es el turno de un profesional como la Copa de un Pino, un Pierre-Emerick Aubameyang, que se ha ganado el cariño de la afición del FC Barcelona. Con motivo de la coyuntura financiera de los culés, el ex del Arsenal va a tomar el vuelo de regreso a Londres. A saber, el ariete se sumará al enenco del Chelsea. Según la información de los compañeros de relevo, el acuerdo está cada vez más cerca de culminarse y Aubameyang va a reencontrarse con Thomas Tuchel, un técnico germano con el que ya coincidió durante su etapa en el Borussia Dortmund. El movimiento se sellará por unos 22 millones de euros fijos más otros 5 millones de euros en incentivos, una venta más que necesaria para las arcas del Barça. Aubameyang, que pasará a ser uno de los referentes ofensivos de los Blues, dejará un gran vacío en el corazón de la marea azulgrana. Por tanto, así está, se calienta la operación Aubameyang. Vamos ahora a hablar de otro crack del FC Barcelona que ha empezado muy bien la temporada. Hablamos del canario Pedri González y sus espectaculares números ante la Real Sociedad en San Sebastián. Pedri González fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del FC Barcelona ante la Real Sociedad por la segunda jornada de la Liga Santander 2022-2023. El equipo entrenado por Xavi Hernández fue de menos a más y llegó a sufrir más de la cuenta, pero en todo momento el de Tegueste mantuvo a flote a los suyos. Sus registros lo dejan claro. Si bien es cierto que Ansulfati se ha llevado merecidamente todos los aplausos por la gran influencia que tuvo en el partido, con dos asistencias y un gol después de haber ingresado en el minuto 76, estuvo precedido por una gran actuación de Pedri en todos los sentidos. Registró 71 pases buenos, 3 regates completados, 3 anticipaciones y 2 ocasiones que él mismo generó, las mismas que Frenkie de Jong, Gabi, Robert Lewandowski, Ansulfati y Alejandro Valdez. Asimismo el futbolista de 19 años se mostró más que preciso en las intervenciones a lo largo del partido, con un 91% de precisión de los pases. De hecho fue el jugador del Barça que más veces intervino ante los entrenados por Immanuel Alguacil, con 96 toques registrados. Fue la piedra angular de un conjunto subrana que, con luces y sombras, acabó despegando en la Liga con su primer triunfo de curso. Pedri también se mostró acertado en labores ofensivas y completó 7 recuperaciones, convirtiéndose además en un tormento para los defensores rivales, que no consiguieron neutralizar su poderío en el centro del campo y se conformaron con verle rodar de un sitio a otro. Sufrió cuatro faltas. Ha dejado en defensiva una nueva Masterclass. Supo dar pausa al equipo cuando lo necesitaba. Se fue en carrera cuantas veces quiso y mantuvo a los suyos a flote. Participó en la jugada del tercer gol de los culés, después de enviar el balón a Ansu Fati, entre líneas, para que éste habilitara la llegada de un Robert Lewandowski que firmó un doblete para castigar al conjunto entrenado por Immanuel Alguacil. Por tanto, Pedri es el líder del centro del campo culé esta temporada.